Bien, pues ya está puesta en marcha la campaña electoral 2011. Y bueno, tenemos hoy a don Antonio Martín Sánchez, que nuevamente le hemos dado cita para que hable de las inquietudes que tiene todo el mundo. Y el que está en la calle y que vive de hace mucho tiempo en San Pedro y lleva una trayectoria política también de hace muchos años, pues también nos podría hablar de cuáles son esas inquietudes que tienen los ciudadanos, sobre todo de San Pedro, Alcántara, que es donde estamos y donde están los estudios televisivos. Y aquí es donde estamos con esta entrevista que luego también podréis ver a través de internet. Vamos a saludar, le damos la bienvenida a don Antonio. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Bueno, decimos buenas noches, que algunas personas nos verán por la mañana, por la tarde, o qué hora, pero bueno, que es el mundo que estamos grabando. Les deseamos lo mejor a los que nos ven. Bueno, la verdad es que usted lleva una trayectoria importante políticamente hablando. Bueno, pues sí, hacemos un recorrido casi toda mi vida. Desde mi época de estudiante hemos estado luchando siempre por lo que nosotros consideramos la injusticia. Y creo que merece la pena, porque, bueno, no es mi caso único, sino que hay mucha gente que ha trabajado por eso, por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y por qué no se produzcan las injusticias que se producen en la sociedad. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que si no existiese ese conglomerado de gente, ese grupo de gente inconformista, la sociedad sería peor todavía. Y por eso, por toda su trayectoria, decidí en esta ocasión, ahora que estamos en elecciones, formar este partido, que se llama I más S, que es Iniciativa Marbella más San Pedro, que es donde estamos. Sí, el conformar este partido tiene una explicación, y es el impulso que muchos ciudadanos no han dado para conformarlo. Bueno, tanto Javier como yo procedíamos del Partido Socialista, no teníamos dentro de ese entorno la posibilidad de trabajar de la forma que nosotros proponíamos, y por tanto, de alguna manera, nos hemos visto obligados a conformar un nuevo partido con unas nuevas características. Y lo fundamental es que es una forma nueva de hacer política, que para nosotros no lo es, pero quizás para la sociedad sí. Los partidos políticos, tanto el Partido Popular como el PSOE, se han polarizado en una forma de hacer política que nada tiene que ver con los ciudadanos, sino que más bien lo que hacen es pelearse entre ellos, cuando en realidad el tiempo que emplean en esa actitud negativa, deberían emplearlo en solucionar los problemas de los ciudadanos. La alternativa que nosotros presentamos es todo lo contrario, es trabajar junto con los ciudadanos, darle participación a los ciudadanos en la toma de decisiones, y solucionar los problemas diarios y los problemas también futuros que tienen todos los ciudadanos, pero conjuntamente. Don Antonio, yo mencionaba antes y usted acaba de mencionar las inquietudes que tienen los ciudadanos, y bueno, como usted tiene también un negocio, conoce muchísima gente, estáis con la campaña, habéis hecho, bueno, ya recién empezada con todos los carteles, que ya están puestos, y bueno, ¿cómo fue? Te voy a preguntar esto primero, te de que se me vaya, y ahora continuamos con la inquietud de los ciudadanos, que es muy importante, y yo creo que en esto se basa todo, en saber que tenga una opinión todo el mundo, y que, bueno, que se la pueda resolver. Bueno, nosotros establecemos unas prioridades en nuestro programa. Como te decía, la principal es la participación, es decir, sin la participación de los ciudadanos no se pueden resolver los problemas. Podemos resolver los problemas de cada partido, pero no los de los ciudadanos. Por tanto, ese es uno de los criterios. Otro es el empleo, es decir, vivimos en una crisis donde es verdad que la preocupación es general, que afecta a todo el mundo, pero de manera especial a los más débiles. Por tanto, nosotros en nuestro programa sí llevamos medidas para acometer el empleo. El ayuntamiento siempre dice que no es competencia suya la creación de empleo, pero sí lo es la de impulsar el empleo, la de motivar a la gente para que cree empleo, y facilitarle las cosas para que el empleo sea uno de los objetivos. Y nosotros desde esa perspectiva hemos planteado nuevos nichos de empleo, como puede ser la energía renovable. Consideramos que vivimos en un sitio privilegiado para acometer ese tipo de actividad. El turismo, por ejemplo, es una de las actividades tradicionales en nuestra zona, y nosotros entendemos que no se han hecho suficientemente bien las cosas para que el turismo tenga el nivel que merece Marbella y San Pedro. Y por tanto, planteamos una diversificación de lo que es la actividad turística, mejorando la calidad y las condiciones. Y así hablamos de turismo gastronómico, turismo de salud, turismo cultural, turismo hípico, etc. Y decimos que hemos desaprovechado muchas ocasiones, que son responsabilidad de un ayuntamiento. Por poner un ejemplo, Marbella y San Pedro tienen un patrimonio histórico y un patrimonio cultural muy importante, aparte de su gente. Y sin embargo ha estado oculto, no se ha puesto en valor, y por tanto no se ha puesto tampoco a disposición del disfrute, no ya de los ciudadanos que vivimos en San Pedro y Marbella, sino de los que nos puedan visitar. Yo creo que es un escaparate magnífico para atraer turismo, sin embargo no se ha hecho. Tenemos zonas muy importantes, digo, zonas medioambientales, que tampoco se han puesto en valor, y que son elementos para atracción turística, pero también para creación de empleo. Podemos hablar en San Pedro de la zona del pantano Las Medranas, por ejemplo, que es un magnífico lugar. O Marbella, la zona de Sierra Blanca. Es decir, zonas de montaña y también zonas de mar. Las playas, por ejemplo, en San Pedro son impracticables, y yo creo que eso no se puede permitir en una zona turística tan importante como la nuestra. Desde ese punto de vista creo que hay que iniciar un nuevo camino y acometer lo que es la actividad turística desde otra perspectiva diferente a la que actualmente se viene haciendo. Y es que se gasta mucho dinero en propaganda, pero luego los ciudadanos que vienen a visitarnos no encuentran realmente lo que esperan de un sitio como el nuestro. Antes vos estabas hablando del trabajo, que no es competencia, pero, por ejemplo, fuera de la entrevista, antes hablábamos de un nuevo partido que no vamos a mencionar cuál es, pero es un nuevo partido que ya me decía que la gente que ha contratado, pasé la campaña, gente de fuera, de Madrid, no sé qué, o sea que si esto, por ejemplo, la campaña se hace en Marbella, en San Pedro, aquí en la zona donde estamos, pues eso genera dinero también para la gente que está haciendo la campaña, ¿no? Entonces, ya de entrada, hacer un partido, ya lo menciono porque me lo tenía en mente que hemos hablado antes y no me ha dado tiempo de contestarte, ¿no? Claro, es la visión, yo creo que es la visión que se tiene de la política y es la visión que se tiene también del localismo. Y, bueno, hay partidos que se presentan y efectivamente se, bueno, contratan a gente externa para hacer su campaña electoral, cuando evidentemente podrían dar trabajo aquí a las personas durante ese periodo de tiempo. Eso también lo ha practicado el ayuntamiento, ¿eh? El ayuntamiento ha preferido el contratar empresas externas antes que ahorrarse ese dinero y hacer muchos trabajos con personas competentes que tenemos en nuestro ayuntamiento. Pero también ha facilitado el que salga no solamente el dinero fuera, sino que lo que se produce a nivel de trabajo también salga fuera de nuestro entorno, contratando a otras empresas, cuando aquí tenemos empresas locales, tanto en San Pedro como en Marbella, que pueden acometer cantidad de trabajos que ha necesitado el ayuntamiento hacer y que ha preferido que lo hagan otras empresas externas. Por tanto, estamos aquí en una dicotomía un tanto extraña. Por una parte, ofrecemos cada cuatro años, hay partidos que ofrecen cada cuatro años muchas promesas de todo tipo y luego actúan de una manera totalmente divergente a lo que han prometido. A mí me parece que eso los ciudadanos lo tienen que tener en cuenta ahora, a la hora de votar, porque el voto es una de las herramientas más importantes que tiene el ciudadano para poder cambiar su forma de entender la política y también poder cambiar los gobiernos, aquellos gobiernos que no han cumplido su palabra. ¿El gobierno central se refiere usted, don Antonio? No, me refiero más al gobierno local, pero también hay responsabilidades del gobierno central y también de la oposición a nivel nacional. Estamos en unas elecciones municipales y, bueno, se escucha la radio, se pone la tele y prácticamente están metidos en un fregao que nada tiene que ver con... ¿Veremos el soterramiento terminado? ¿Lo veremos finalizado? Bueno, es una asignatura pendiente. Yo espero que cuanto antes esté terminado. Es una obra que está tardando demasiado tiempo. Se empezó con mucho ánimo con la ministra de entonces y se ha ido posponiendo, posponiendo, posponiendo a intervalos de tiempo hasta llegar a la situación actual que todavía no está terminada. Y eso ha provocado grandes perjuicios, sobre todo a los ciudadanos de San Pedro. Perdón. Y más específicamente a los comerciantes de San Pedro. El otro día decíamos, y nosotros lo mantenemos, que habrá que tener en cuenta muy mucho en esta nueva corporación a los comerciantes de San Pedro. Y habrá que reponerle de alguna manera o satisfacer de alguna manera todos los perjuicios que se les ha provocado. Y eso lo haremos nosotros. Probablemente no esté en mente de otros grupos políticos, porque al fin y al cabo muchos de ellos ni viven aquí, ni comparten absolutamente vida social con los ciudadanos de Marbella y San Pedro. Y por tanto también están muy alejados de lo que son los problemas de San Pedro. Y algunos viven y tienen pensamiento de marcharse fuera también. Sí, seguramente. Sobre todo lo de los grandes partidos políticos lo que hacen es utilizar su estatus político dentro del partido como plataforma para efectivamente subir escaños y largarse de aquí. Si tuviéramos, Antonio, si tuviera que confesionar un menú para la solución, por ejemplo, por alguno de los temas que hemos hablado y los que tenéis también todos los proyectos, si hubiese que confesionar un menú, ¿cuáles serían los ingredientes? Bueno, lo ingrediente fundamental es tener una corporación municipal que sea colaborativa. Ese es uno de los principales objetivos. Es decir, que en lugar de que se dediquen los plenos a tirarse la pelota de uno a otro, lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente. Estén en la oposición o estemos en el gobierno. Da igual. Pero un ayuntamiento con independencia de quien gobierne debe dar participación no solamente a los ciudadanos sino también a todos los grupos que conforman ese ayuntamiento. Ese, digamos, la sal de esa... De ese menú que tú me proponías, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que marcarse objetivos, pero objetivos realistas. Es verdad que nosotros planteamos que hay que impulsar lo que son los grandes proyectos en San Pedro como el proyecto, el gran proyecto que existe en Guadeiza, en la zona del río Guadeiza y el Holanducía de la zona de Portono. Pero aparte de eso, aparte de, bueno, de impulsar también que otras administraciones pues lleven a cabo todas las propuestas que se han realizado para nuestro municipio, como puede ser el tren litoral, incluyendo la llegada del AVE. Pero yo creo que hay que bajarse también un poco a la realidad. Y nosotros, en ese sentido, sí establecemos prioridades. San Pedro, por ejemplo, necesita un mercado de abastos que no tiene o, por lo menos, el que tiene no es adecuado para la población de San Pedro o Alcántara. El cementerio, la ampliación del cementerio es necesaria, cuanto antes mejor, con sanatorio adecuado, donde la gente, los océanos, puedan velar a sus familiares en una situación tan penosa como en la muerte. Nosotros entendemos que es obligatorio que en San Pedro tenga como mínimo un centro de educación infantil primaria y un centro más de educación secundaria. Es necesario que tenga un conservatorio propio. Es necesario que nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros mayores puedan acceder a adquirir una segunda lengua, inglés, francés o cualquier otra. Por tanto, se necesita la ampliación de la escuela de idiomas y tener una sección en San Pedro de Alcántara. Espacios culturales no existen. Tenemos el trapiche abandonado de hace mucho tiempo. Otra obra inacabada. Y eso sí que es una responsabilidad del gobierno municipal. No hay ninguna residencia para personas mayores. Tampoco hay centros de día donde los mayores, nuestras personas mayores puedan disfrutar y puedan elaborar proyectos incluso o puedan convivir. No lo hay. Nuestros jóvenes no tienen espacios de diversión. Tenemos la Plaza de la Libertad que está creando problemas incluso a los vecinos cuando realmente tenemos lugares donde podíamos ubicar una zona de recreo amplia donde puedan participar los jóvenes, puedan participar los mayores e incluso en horarios diferentes puedan participar también los niños. No tenemos un cine, tampoco una discoteca adecuada. Es decir, estamos desprovistos de lo que la gente necesita. por tanto, yo creo que esas son las cosas reales, cosas posibles que debemos comentar cuanto antes. A mí me gustaría volviendo a lo mejor a la parte económica, ¿usted cree que se podría recuperar hablando judicialmente de los asuntos que atañen en Marbella, lo que ha pasado con todo asunto judicial en Marbella, ¿se podría recuperar ese dinero para las arcas municipales? Bueno, todo depende de la voluntad política que se tenga. Si analizamos un poco por qué se produce Malaya, es verdad que tanto Javier Dobis como yo mismo y otros compañeros hemos puesto cantidad de denuncias que han conllevado o han incitado a que se produzca el caso Malaya. Es decir, que se acometa ese tipo de investigación primero por la Cámara de Cuentas andaluza y posteriormente por el Estado donde se ha hecho una investigación exhaustiva y se ha descubierto que realmente aquí lo que había era un nido de ladrones. Evidentemente hemos perdido no solamente los ingresos que correspondían al ayuntamiento se ha vendido prácticamente la mayor parte del patrimonio que tenía este ayuntamiento y el valor aproximado son de unos 3.000 millones de euros. Es decir, es mucho dinero que aunque se hubiese invertido solamente en una tercera parte yo creo que tendríamos el mejor municipio del mundo y prácticamente sin pagar impuestos. ¿Qué ha pasado? Bueno, se está en una situación judicial pero es verdad que el Partido Popular no ha hecho absolutamente no lo hizo ya poniendo ninguna no puso ninguna denuncia pero ahora que ha tenido la oportunidad y nosotros le hemos dado los motivos para que lo haga no ha revisado las licencias que era una fuente de ingresos importante y necesaria para nuestro ayuntamiento tampoco ha utilizado las normas y las indicaciones que establece el propio plan general respecto a las compensaciones y desde ese punto de vista lo que ha hecho es omitir su responsabilidad se ha lavado las manos y dice que no se persigue a nadie porque están desaparecidos los responsables yo creo que aquí físicamente no hay nadie desaparecido es decir los que han hecho negocios con Marbella y San Pedro tienen que dar la cara y si no dan la cara hay que buscarlo y al final de todo tienen que compensar al resto de los ciudadanos eso parece que no está en el programa del Partido Popular ni tampoco en su voluntad política de hacerlo pero hay que hacerlo porque es algo que nos corresponde es algo nuestro algo que nos han quitado y algo de la colectividad no es ni del Partido Popular ni del PSOE ni de nosotros ni de nadie es de la colectividad y por tanto un gobierno municipal debe acometer eso cuanto antes una vez leí en una ocasión que aunque no devolviese el dinero que se han llevado los jueces aún todavía no se querían debiendo dinero pues seguramente sí porque aunque tanto la Cámara de Cuentas como el Tribunal de Cuentas hicieron un trabajo muy exhaustivo pero estoy convencido que no han podido llegar a todos los efectos colaterales que eso tiene por tanto no se querían debiendo dinero pero además de no recuperar ese dinero lo que ha pasado aquí es que tanto el Partido Popular yo creo que es más el Partido Popular que nadie pues ha subido los impuestos a todos los ciudadanos ha subido el IDI ha subido el agua ha subido el impuesto de coches ha subido prácticamente todo incluso ha vendido lo que se hacía anteriormente ha vendido terrenos o ha subido terrenos para hacer guarderías cuando necesitamos guarderías públicas yo creo que bueno estamos pagando doblemente como tú bien decías no solamente no hemos recuperado el dinero sino que estamos pagando doblemente pues las consecuencias de una mala gestión política y además de eso es que la subida de impuestos no está valiendo para nada por lo menos no se está reflejando en acciones políticas que tengan que ver con las personas con los ciudadanos ni mucho menos tampoco se ha pagado con ese dinero ni siquiera la deuda es decir se ha incrementado la deuda con el Estado con lo cual tenemos un doble perjuicio y es que no recibimos ningún tipo de subvención por parte del Estado hasta que no paguemos parte de la deuda se ha renegociado pero no se ha pagado y además le damos ventaja a todas las empresas que de alguna manera pues estamos o se está haciendo la vista gorda del gobierno municipal como puede ser la empresa Portillo que tiene que pagar un cano todos los años y no solamente no paga el cano sino que además presta un mal servicio con los billetes más caros de toda Andalucía es decir está haciendo un negocio de su vida con el consentimiento del gobierno municipal y es algo que no podemos entender es una responsabilidad de gestionar bien los servicios públicos es una responsabilidad de gestionar bien el dinero público y aquí parece que nadie acomete esa actuación vamos a tener más más espacio más programas para seguir hablando y de grosar pues todas esas propuestas y me gustaría como se acaba de ya de arrancar lo que es la campaña de que me puntualizaras pues como lleváis esta campaña electoral 2011 y también yo tenía una pregunta para usted que me gustaría saber si no coge usted la mayoría absoluta si se uniría con algún otro partido bueno en principio la campaña para nosotros está siendo dura en el sentido que todos lo tenemos que hacer nosotros pero tenemos una ventaja respecto al resto de partidos que no tenemos ningún compromiso con nadie a nadie le vamos a deber nada por tanto nuestras manos van a estar libres para actuar y desde esa perspectiva vamos a cumplir absolutamente nuestro programa con los ciudadanos decíamos antes respecto a la segunda cuestión gobernar en coalición que es lo que proponía nosotros decimos que y lo decía al principio partimos de la base de que un ayuntamiento tiene que ser coherente y tiene que ser colaborativo desde esa perspectiva siempre que se respeten los principios que nosotros establecemos y en una negociación hay que ceder nosotros lo sabemos pero nosotros no vamos a pasar por encima de los ciudadanos en absoluto es decir el primer criterio que vamos a establecer va a ser la participación ciudadana si eso no se cumple nosotros no tenemos nada más que hablar lo segundo lo prioritario eso después vendrán otras cosas por tanto ese es uno de nuestros principios y como te decía antes no vamos a tener las manos atadas por ningún sitio porque no le debemos absolutamente nada a nadie nuestro trabajo está siendo un trabajo personal un trabajo muy cercano a los ciudadanos y nosotros consideramos que eso es lo que los ciudadanos tienen que valorar y yo estoy convencido de que lo van a valorar lo están valorando ya por tanto no vamos a dar nuestro voto a nadie de una manera como sea como se dice un cheque en blanco no en absoluto sea quien sea nosotros estableceremos nuestros propios criterios y hay criterios que no ya te digo no son negociables y uno de ellos es la participación y bueno pues la agenda que tenéis prevista para esta campaña si nos puede usted adelantar por la persona que quieran asistir los míticos que tenéis para que las personas que quieran pues estar presente en alguno de vuestros actos que lo puedan hacer entonces si nos podría usted dar un avance de la verdad es que es un buen lugar para hacerlo porque no tenemos tampoco demasiado medios para publicitar nuestro acto el domingo pasado estuvimos en la Alameda hicimos un acto que fue muy bonito de Campoira con unos jóvenes muy solidarios y magníficos y con una asistencia bastante importante es una pena que no podamos llegar a todos los ciudadanos para anunciar nuestro acto de todas formas el día 19 si vamos a tener en Río Verde con la participación de personas relacionadas con la memoria histórica y también relacionadas con el sindicalismo vamos a tener un acto que yo creo que va a ser muy interesante y el día 19 de este que la apunté ya porque ella misma o sea que la semana que viene sí el día 19 de este mes claro y el día 20 tendremos también el último acto que será en la Alameda de Marbella con la participación de distintos perdón grupos musicales de Marbella y San Pedro en San Pedro tendremos está por determinar un acto en la plaza de la iglesia también con la participación de estos jóvenes de Capoeira una tarde de esta pero lo anunciaremos ¿le gustaría usted tener un debate con algo en específico? bueno los debates que se establecen aquí son prácticamente polarizados igual que la política está polarizada en los dos grandes partidos evidentemente claro que nos gustaría pero nosotros proponemos ya lo hemos hecho en alguna ocasión lo hemos dicho a los cuatro vientos que lo interesante para que los ciudadanos puedan reflexionar de una manera objetiva es que tengan buena información de las distintas posiciones y también de ellos mismos por tanto yo sí le plantearía sin ningún temor en absoluto a tener un debate entre los partidos políticos de hecho con algunos los tendremos en la radio y eso pero no es un debate abierto no es un debate donde se pueda visualizar y percibir qué es lo que piensa cada uno porque eso es lo real de la política eso es la democracia absoluta que los ciudadanos tengan elementos suficientes para poder opinar pero con ellos también yo lo que propondría era un debate abierto donde participen todos los partidos políticos pero también donde participen los representantes de los vecinos y que puedan opinar puedan pedir explicaciones puedan hacer propuestas y los representantes de los partidos políticos asumir determinadas responsabilidades con ellos eso es el auténtico debate lo demás yo creo que es pura propaganda bueno los vecinos la verdad es la parte más importante porque si los votos de todos los ciudadanos de todos los vecinos pues no se terminaría con todo es lo más importante esas inquietudes de las que bueno hemos hablado continuamente y que bueno pues se intenta de escucharlos y de proponer ideas y que participe todo el mundo así que bueno a ver si se puede hacer un debate o un cara a cara por alguno determinado bueno nosotros ya te digo que no nos importa tener un cara a cara con quien sea porque evidentemente lo que nosotros estamos haciendo es poner nuestra idea nuestra visión de la política creemos en la transparencia absoluta de la acción política y no tenemos ningún temor a eso es más nosotros lo propiciaríamos pero lo que a nosotros nos gustaría de verdad es que los ciudadanos participaran también en estos debates ¿no cree usted que los ciudadanos están un poquito hartos también de tantos temas y de la crisis y de que se eche la pelota de uno a otro ¿creo usted que los ciudadanos están realmente cansados de política? claro ten en cuenta que en el ranking la jerarquía que se establecen de los problemas principales que tienen los ciudadanos aparte del empleo uno de ellos de los principales es que no creen en los políticos no creen en la política y bueno yo lo que pienso es que política es todo desde ir a la compra y saber que que comprar porque está más caro o más barato hasta el colegio del niño o la preocupación que se tenga por ser solidario con otras personas todo eso es política entonces los ciudadanos deben participar en política es verdad que están un poco alejados de la política o mucho alejados de la política porque los políticos los que le han representado hasta ahora es verdad que no le han dado la oportunidad de que ellos participen realmente en la política que se tenga en cuenta se le presentan los proyectos se hacen las cosas pero no se cuenta con ellos por tanto muchos de ellos se sienten olvidados y es lógico es decir si no se tiene en cuenta por eso nosotros decimos y lo repetimos muchas veces es importante el instrumento del voto un voto no es situacional no es para echarlo un día en la urna y olvidarse y quejarse durante cuatro años de que no se hace nada no hay que analizar qué es lo que se ha hecho y hay que analizar qué es lo que se va a hacer y las propuestas que cada uno tiene por eso nosotros decimos que hay que dedicar un tiempo a reflexionar sobre a quién se le da el voto y nosotros bueno hemos dicho muchas veces que el valor del voto no es solamente el valor de echarlo sino que es el valor de la propia persona de la dignidad muchísimas gracias don Antonio Martí Sánchez que pide el voto para ir más ese y bueno que estamos siempre en la campaña la próxima semana nos tendremos también aquí en Plató ya con esto damos por finalizado este espacio lo regresamos ya para el próximo programa si le parece este bien don Antonio muchísimas gracias por su presente aquí en el Plató de San Pedro hasta el próximo programa gracias